Yo no sé Yo no sé por qué en esta vida Los juramentos de nada valen Yo no sé por qué en esta vida Los juramentos de nada valen Ayer decían que me querían Ahora me dicen que ya no te quiero Ayer decían que me querían Ahora me dicen que ya no te quiero Por ti yo hablaré Por ti sufriré La vida es así ¿Qué vamos a hacer? Por ti yo hablaré Por ti sufriré La vida es así ¿Qué vamos a hacer? Será la primera vez Sin saber la última vez Con esto me voy a ir Ya no te molestaré Será la primera vez Sin saber la última vez Con esto me voy a ir Ya no te molestaré Por un besito que tú me diste Me llevaste a la justicia ¿Cómo no quiero estar en cuestioné? Toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste Me llevaste a la justicia ¿Cómo no quiero estar en cuestioné? Toma tu besito otra vez Al que toca Al que canta Se le deja la garganta Yo no soy tan caribaldé Para cantarte el pal de No voy a ir No voy a ir ¡Gracias!